Hace del sábado que hemos asumido, estamos ya trabajando, ya veníamos trabajando desde hace algunos meses con esto de conformar los equipos, de pensar a poder ver un poco la situación que recibimos del municipio, que no fue la misma de la que esperamos, pero bueno, muy contento con este desafío y ocupado todo el equipo 24 horas para dejar todo para los vecinos de la localidad. Y a pocas horas de haber asumido, ¿visitas la universidad? ¿Cuáles son los objetivos, los temas que les preocupan? Bueno, con la redactora y la vice-redactora ya nos venimos cruzando en diferentes actos y veníamos charlando y sabíamos de que nos íbamos a venir a visitar, que también la invité a que nos vayan a visitar a las higueras. Tenemos obviamente el tema del fortalecimiento con la institución, con esta institución madre, el tema que hay ahí una obra de gas pendiente que vamos a ver cómo podemos solucionar para acompañar, para hacer las gestiones pertinentes, para que las podamos realizar. Y queremos también plantearle otro tema, como puede ser haber de la posibilidad de hacer la dársela para la bajada allá en la Congreso de Tucumán. Y tenemos varios temas que van a ir saliendo con la charla y poder empezar a trabajarlo en conjunto con la que haría la Universidad de Río Cuarto. Justamente, respecto de la obra de gas, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué gestiones restan por hacer? Bueno, esa es la gestión que resta por hacer, es presentar el tema de la obra en el Ministerio, en el Ministerio de la Nación, para que nos giren los fondos, y ahí nosotros, lo que haríamos nosotros como municipios, haríamos las obras, los haríamos cargos. Así que, bueno, vamos a ver qué posibilidades hay con el nuevo gobierno de que nos giren los fondos para poder encargar esta obra. Y si vemos, hay otra opción, ¿no? De que si vemos que nos girarían los fondos, vamos a ver si podemos hacer las gestiones pertinentes con el gobierno de la provincia, para ver si tenemos suerte de poder realizar esta obra tan esperada por esta querida universidad. Mencionaba recién la posibilidad de otro proyecto vinculado a una dárcena. ¿Qué implicaría esta intervención? Bueno, ahí hay un tema, porque la idea siempre fue hacer, y estaba proyectado el tema de una rotonda. Hay una realidad hoy de que el gobernador Rallor anunció de que van a comenzar el tema de la circunvalación, por eso no queremos hacer una inversión tan grande, pero sí ir apagando un poco el fuego de la situación. Ahí lo que tenemos que hacer es emparejar un poco ahí el costado. La universidad, por lo que había hablado con la redactora, nos donarían un pedazo, eso es lo que vamos a hablar, para que los vecinos por lo menos puedan tener un área ahí de descanso, para que puedan bajar para el pueblo. Y después, bueno, esperar a que hagan la tan deseada obra de la circunvalación, que va a beneficiar a todo el gran río Cuarto, y seguramente acá en la zona esta de la Jiguera, la universidad va a ser algo muy positivo por la circulación, porque siempre sabemos que tenemos accidentes acá en esta zona, así que esperemos que podamos contar con esa obra acá en esta zona.